La mega meta que tenemos es un millón de hectáreas sembradas en los próximos tres años, es decir, al término del mandato del presidente Juan Manuel Santos, año 2018, debemos tener sembradas un millón de hectáreas más. Dentro de ese millón de hectáreas debe haber por lo menos 150 mil de maderables comerciales, que es la apuesta que estamos haciendo. Lo que estamos apuntando es que en territorios de posconflicto, que tienen aptitud muy alta para maderables comerciales, podamos comenzar a aprovechar exactamente ese uso eficiente y productivo del suelo, que hoy no lo estamos haciendo, para garantizarles a los territorios, y particularmente a los campesinos que allí habitan, una fuente de ingresos digna, una fuente de ingresos estable y un mercado asegurado en encadenamiento productivo. Son 282 municipios que desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y otras entidades del gobierno, hemos priorizado. Son esos municipios que fueron más fuertemente golpeados por el conflicto armado y por ende en donde la inversión pública nacional se demoró o se ha demorado mucho en llegar. El campo colombiano está viviendo hoy por hoy uno de sus mejores momentos. Instrumentos de política pública, reformulación del sector, más inversión para el campo y una descentralización del Ministerio de Agricultura hacia las regiones, lo cual permite mayor interlocución, mejor autonomía y por ende la satisfacción de necesidades insatisfechas en el campo de forma más rápida. Seguimos trabajando de la mano del Ministro Aurelio Iragorri en este objetivo. Es un imperativo pasar de la habladera a la sembradera y en ese propósito estamos empeñados. ¡Gracias!